¡Gracias! Como siempre ¡Gracias! Look at her, she's so cute Come on Down, down. Down, down. Down, down. Down, Bubba. You can do it, you've done it many times Down, down, down. Good state, good state. bien ¿Por qué estás teniendo tanta barrera en tu menores? ¿Puedo hacer esto? ¡Muy bien, muy bien! Muy bien. ¡Campado, Zeke! ¡Buen job, Zeke! ¡Scage! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!